La policía británica trataba de averiguar el jueves cómo llegó al país el agente nervioso que dejó entre la vida y la muerte al exagente ruso Sergei Skripal y a su hija Julia. El gobierno británico se comprometió a llevar a los autores del ataque ante la justicia e informó que el uso de dicho agente nervioso en su país es un acto sinvergüenza e insensato. Pidió evitar especulaciones y dejar que la policía siga investigando. Moscú ha negado estar detrás del ataque y denunció ser víctima de una campaña de desprestigio. El exespía y su hija se encuentran muy graves e inconscientes mientras que el policía que los encontró también está en el hospital, aunque ya habla y responde. Skripal es un excoronel que llegó a Reino Unido en 2010 en un canje de espías tras ser condenado por alta traición por pasar información a Londres. Se cree que pudo recibir la sustancia en un paquete de regalo de unos amigos que su hija llevó a Reino Unido desde Rusia. Otras hipótesis es que se le administró el veneno con un spray mezclado con la comida o la bebida. Antes de ser encontrados, testigos que vieron al padre y a su hija en un restaurante italiano afirmaron que Skripal estaba muy agitado y parecía perder la paciencia. El gas sarín es el más conocido de los agentes neurotóxicos, no tiene olor y es invisible. Al contacto con la piel bloquea la transmisión del influjo nervioso y conduce a la muerte por un paro cardiorrespiratorio.